Hola chicos, buenas tardes, yo soy Martin Pickering con PickeringRC.com y hoy os vamos a explicar cómo funciona y cómo instalar el pequeño teleconverter de Powerbox Systems. Básicamente nos permite conectar nuestra centralita con la telemetría de Futaba para recibir toda la información a nuestra emisora. Como podéis ver, el aparatito es muy simple, básicamente es un cable y tiene dos lados, un lado S-Boost 2 y un lado para el Powerbox. Vamos a tener que conectarlo en varios sitios antes de que funcione, por tanto hay que tener claro que la parte S-Boost 2 la vamos a usar para conectar a cosas relacionadas con Futaba y Powerbox con las cosas relacionadas con Powerbox. Lo primero que tenemos que hacer es indicarle al teleconverter si vamos a usar una Futaba 18 o cualquier otro radio de Futaba. Para hacerlo necesitaremos o el Bluecom, el adaptador de Bluetooth de Powerbox o un cable USB para hacerlo desde el ordenador. Nosotros vamos a usar el Bluecom. Como llevan el mismo conector en ambos lados, vamos a buscar el lado Powerbox, que esto es algo de Powerbox, este lado, tenemos que conectarlo así. Pero como son el mismo no funciona. El Bluecom viene con una Y, aunque cualquier Y le puede funcionar, simplemente conectamos uno en este lado y el otro también. Como van puenteados en la Y, los estamos conectando internamente. Ahora faltaría añadirle corriente. Una pequeña batería de dos elementos para alimentar ambas cosas. Cogemos el móvil, abrimos el móvil terminal, buscamos el teleconverter y conectamos. Al conectar el teleconverter siempre tarda 10 segundos. Nos lo va contando hacia atrás y en cuanto termine se abrirá la pantalla. Y aquí simplemente elegimos si queremos una emisora de Futaba normal o concretamente la 18. Una o la otra. Ya está, no tiene más opciones. Nos salimos y desconectamos. Desconectamos todo. El Bluecom ya hemos terminado con él, ya no nos va a hacer más falta. Nos quedamos con el teleconverter. El segundo paso que tenemos que hacer es registrarlo como un sensor en la emisora. Para ello lo conectamos con la emisora desde el lado de Futaba. El S-Bus 2, este lado de aquí. Lo conectamos a la emisora. En nuestro caso es por detrás. Eso así. Y le damos corriente con la misma batería que hemos usado hace un momento. También de dos elementos. Encendemos la radio. Y vamos a darle un poquito de zoom para que se pueda ver mejor. Desbloqueamos la pantalla. Lo he abierto ya en el modelo en el que quiero añadir la telemetría. Nos vamos al menú Linkage. Y buscamos Sensor. Dentro de la pantalla del sensor tenemos que buscar el Registrar. Registrar. Y registramos el teleconverter como un sensor nuevo. Sí. Se ha conectado correctamente. Cerramos. Y ahora vemos que aquí todo nos marca que tenemos un sensor conectado de Powerbox. Perfecto. Ahora el paso que nos queda es instalarlo en el modelo. Vale. El tercer paso que tenemos es de indicarle a la centralita de que queremos que la telemetría que mande lo mande para Futaba. Ya que la centralita lo puede mandar para un montón de rayas distintas. Para ello tenemos que entrar en el menú. Vamos a darle un poquito de zoom para que podáis ver mejor la pantalla. Entramos en el menú con el botón Set. Igual que para todos los ajustes de la centralita. Buscamos RX, TX, Settings. Y nos vamos a la última que es la de telemetría. De serie viene programada para Spectrum. Que no es nuestro caso. Entonces seleccionamos y lo cambiamos hasta encontrar Futaba. Ahí lo tenemos. Guardamos y salimos. Volvemos a salir. Y salimos una última vez. Ya está. Ya tenemos la centralita en modo emisión de telemetría de Futaba. Vamos a volverle a dar hacia atrás. Y solo nos quedaría conectar lo que es el teleconverter. Entre el receptor y la centralita. Buscamos de nuevo. Que lado va a donde. S-Bus 2 va a la salida S-Bus 2 del receptor. Que para mí es este de aquí. Y el de Powerbox va a la centralita a la salida de telemetría. Que es ahí. Ahora mismo si entramos en la emisora. Podemos ver ya toda la información que tenemos a nuestra disposición. Tenemos la batería número 1. La batería número 2. La capacidad de batería restante que tiene. Etcétera, etcétera. Si tenemos una centralita que lleva GPS adicional. También nos dirá la velocidad y ciertos otros aspectos. Además de las interferencias que hayamos podido tener. Espero que les haya servido este vídeo para ver cómo instalar vuestro teleconverter. Que tengan mucha suerte. Mucho éxito con los vuelos. Y acordarse de suscribirse a este canal para recibir todos estos vídeos en un futuro. ¡Gracias!